Habitantes de las denominadas zonas rosas de la calle 49 han denunciado la forma como sujetos han venido hurtando el cableado del sector, afectando distintos sectores y servicios públicos que con dicho cableado se presta allí. Ustedes pueden apreciar los videos que he enviado y unas fotografías de cables, de líneas de teléfono y de señales de internet, prácticamente estaban en el piso. Un peligro obviamente para el tránsito, sobre todo de motociclistas. Lo grave y delicado de la situación tiene que ver con el peligro que representan los cables que quedan sueltos y cruzan esta arteria vial de las más transitadas del distrito. No tenemos seguridad si haya sido un intento nuevamente de robo por parte de los indigentes que están aquí a la vuelta de esta cuadra en el famoso parque El Reloj, que nos tienen azotados con el permanente robo de cables de líneas de teléfono y las líneas de internet. De igual manera, los intentos de robo que han habido a varias casas aquí, de las cuales aún así lograron entrar y fueron descubiertos por sus propietarios. Con este registro de imágenes y con su queja, los vecinos de este sitio reclaman de las autoridades una mayor atención para evitar el robo de cables, pero igualmente para evitar que por cuenta de la delincuencia se puedan presentar hechos que lamentar en la movilidad que allí confluye. ¡Gracias!